Hola, buenos días, vamos a Mercadona, nuevamente se me olvidó el trípode porque no estoy acostumbrada a poder grabar en la calle Entonces si el video está un poco movido, me disculpan Soy en un centro comercial, ¿qué se llama? ¿qué se llama el centro comercial? Jumbo Eso, Jumbo Pero el Jumbo con ingredientes Bueno Veamos nuestra bolsa ecológica porque aquí cobran las bolsas Entonces hay que ahorrar A ver, veamos los precios de los celulares Galaxy J, bla, bla, bla Este, 154 euros, 159 euros, perdón Ese es el que está como de moda El J7 Porque ese tiene 8 GB Una cámara de 8.5 megapíxeles O sea, el celular que está bastante bien Y está el más barato que es como el J1 Ace Que tiene cámara de 5 megapíxeles Digo yo que este es como el S3 Pues yo digo que como que el J3 es mejorcito Y está el J7 Que tiene cámara de 13 megapíxeles Y están 270 euros Esos son los Galaxy Y aquí están los Alcatel Pero saben que a nosotros los venezolanos nos gustan mucho los Galaxy Entonces solo vi los Galaxy Aquí hay una librería Que tiene cosas de Halloween como todo En Caracas también todo tiene asuntos de Halloween Y hemos llegado a Mercadona Hemos llegado a la sección que más me gusta Que es la sección de los test Porque normalmente eso es de lo que siempre les hablo en mi canal Este debe ser Zen Y Zen creo hasta donde yo sea Que es para ir al baño Con la de caballo Que tiene un video en mi canal Valeriana Que aún no está en mi canal Pilo Esos son como más para Para dormir Para relajarse Y todo eso Está el saciante Que ayuda al control del peso Estos creo que los vi ayer en la televisión española Quema grasa Adelgazán Acabo de asustar a una señora Que venía a agarrar el té Y no le pareció normal que yo grabara Pero bueno Aquí estamos en la parte de Como de embutidos No Mis ibérico Ibérico Salsicha picante No, perdón Salsichón picante Estoy leyendo mal Pato Ah bueno Estas cosas le gustaría a mi abuelo Sí, estos son más dentales Este es de atún Pero es paté Debe haber No, no, no Paté no quiero No, no, por eso Por ahí debe haber Nada más Mira, hay paté live De Pero la dice aquí No, me importa Yo no quería paté de todas maneras Mi mamá me dijo que le huyera a las conservantes No sé por qué Porque el médico le dijo que le huyera a las conservantes Así que Esteve Membrillo Yo no lo iba a grabar Pero ya que me dicen que lo grabe Más harina pan ¿Cuánto es el precio? Este, un euro con 87 Un euro con 87 Un euro con 87 Que esos son como Dos mil bolívares Más barato que precio Basta que el Sí, y no se ha calculado a esos precios Pero Pero es normal Porque se supone que eso no es fabricado aquí o sí Por eso Cuando es importado Se supone Se supone que es más caro Cuando es nacional Debería ser súper barato No sé, las chicas o chicos De Tenerife De España Por favor, recomiendanme algo Productos que les gusten Y cosas que sean light Cero graso Cero calorías Y esas cosas Aquí estamos en la sección De los golosos Son como donas Tipo Mero Simpson Cero 90 euros Que en bolívares serían como Mil bolívares No sé Llega un momento que me pierden El cambio del Del dólar Ejecutivo O del euro ejecutivo Ya que hay galletas maría Integral Galletas maría normales Cereales Extraños para mí Bueno, está Corns Phrase Que es el que usa todo el mundo Hay fitness de chocolate Aquí está la famosa Nutella Dos 75 euros Y esta es la que te venden En Caracas En 10 mil Fíjense que el precio Que lo venden en Caracas De verdad No es justo No es para nada justo Bueno, es que como les digo Para nada es justo Que los venezolanos No puedan disfrutar De todas las cosas De verdad Que en Venezuela desaparecieron Hace tiempo Entonces a mí me llama Mucho la atención Hasta que Cambio un poco el chip Venezolano Fajitas Y aquí estoy yo Que nunca salgo De mis propios vlogs Seis latas Por 3 euros Con 20 ¿De atún? Sí Natural claro Atún natural claro Sin 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 aceite ¿Es el más barato? Ya va Bueno Por la marca Debe ser el más ¿Qué marca es? Hacendado Sí, debe ser el más barato Fíjate que Este sí es en aceite De migrazol No, que va Es Atún claro en escabeche Pero es más caro No, no No, son 6 gatos Hasta este en escabeche Y el natural El escabeche Creo que se puede comer solo ¿Cuántas calorías tendrás? El escabeche Es un poquitico más caro Pero de verdad Pero un poquitico cuánto? 40 céntimos De 3.19 Valor energético Por 100 gramos 108 calorías Tienes Y ese Ya va Volteame para ver Las calorías de este 79 calorías Tal vez este sea Más comible No soy Este tiene menos calor El natural Tiene menos calorías Que el de escabeche Había menos Tupi Estamos llegando A la parte divertida Porque se supone Que mi canal Es de este tipo de cosas Entonces Esta es la parte divertida Para nosotras Las mujeres Aquí me van a ver Como una loca Si grabo Vamos a ver Ay necesito por favor Que alguna chica De aquí de España Me hable de un tinte rojo Que de verdad aguante Que sea como el saler De colombiano Que yo usaba Rojo Shanghái Que aguante bien Y alguno que no tenga Amoníaco también Estamos en una sección Interesante Hay de todos los complementos Naturales Pernas ligeras Hachimemoria Multivitaminas Dulcesueños Usos y articulaciones Tot silueta Tot silueta Perdón Anticelulítico Dren a plus Garcinia Café verde Que dicen que aquí En Europa Es muy popular Alcachofa Focus Y spirulina Caler real Entonces para El cabello Y eso Pero yo ayer Compré un acondicionador Y bueno A mí me dijo Mi amiga Carla Que aquí había Maybelline Y eso Pero no he visto nada Sí Este chiquito Este chiquito Este chiquito Por eso no Y Sí Bueno Acaba de pasar El tranví Era a ver Si lo podía grabar Pero Pues No No estoy a tiempo Y no saqué La cámara Correo Correo Me mandé para la dirección De aquí Y han pasado Como 22 días Y no me ha llegado Y es raro Porque en Caracas Me llegaba como a los 20 19 días Y me llevaba ahí Postel Y postel No es algo que Funcione muy bien En realidad Debo decirle Mucha gente Ha perdido Han perdido cosas Y todo eso En Caracas Y me llegaba más rápido Y yo pensé Que de Asia A Europa Era más rápido Pero no Creo que es que pasa Por muchos controles De aduana Bueno Ahí viene La ¿Cómo se llama La guagua La guagua ¿Y no tiene otro nombre Más bonito? Guagua Esta es la que va Para Ofra Sí Esa nos deja en la casa Esa nos deja en la casa Ahí está el banco O sea Debe estar por aquí cerca No sé si es lo que está ahí arriba ¿El qué? Un centro comercial Pequeño Que hay por aquí El príncipe Es la broma Vamos a ver el nombre Ahorita Creo que sí Creo que es Juan Antonio Un amigo Que estudió conmigo En el liceo Que también está viviendo aquí Porque O sea Él es como Como yo Sus abuelos Son de aquí Son de Tenerife Bueno En mi caso Mi abuelo es de Tenerife Y mi abuelo es del Hierro Y se fueron cuando Todo este Posguerra de Franco Y todo el cuento Se fueron para Venezuela Y pues se quedaron allá Y ellos dicen Que ellos ya emigraron una vez Y que no lo quieren volver a hacer Y bueno Lo entiendo Es lógico Pero No es muy lógico Que Que se queden allá Pasando necesidades Pero bueno Sí Yo lo estoy diciendo a propósito Porque sé que ellos Van a ver ese blog Porque O sea Para mí es triste Porque ellos ya vivieron aquí Y como digo Aquí hay tantas cosas En los supermercados A mi abuelo le gusta comer Todo ese tipo de cosas A mi abuelo siempre le gustaba Comer bien Y ellos Como te digo Ese tipo de cosas Las disfrutarían más que yo Yo creo que lo que disfruto más Es la seguridad Que puedo sacar la cámara Y todo eso No me van a robar Los que no sabían Pues yo tengo una lesión En la cervical muy fuerte Tengo dos hernias Dos protusiones Y se me invirtió Hace un año Porque me caí de una camioneta En la que estaban robando Me fui a bajar Cuando estaba parada Y el chofer Me imagino que de los nervios Aceleró Caí parada Y ahí mismo me fui O sea Me mareé Me fui Me fui de rodillas Me fui de boca Metí la mano Aparte que me fregué Las rodillas Y todo eso Pues me fregué La cervical Y me han dicho Que eso no tiene reglas Sino con operaciones Aunque yo estuve haciendo Terapia convencional Muchísimo tiempo Como diez meses Y también terapia de ozono Muchísimo tiempo No, no La terapia convencional Yo la empecé en diciembre Porque para eso Primero tenía que hacer Una resonancia magnética Y allá hacerse Una resonancia magnética Es un problema Con tu que yo trabajaba En un hospital Y no había cupo Ni siquiera para mí Que trabajaba en el hospital Imagínense Entonces Bueno, nada Dicen que Allá me decían eso Pero esas operaciones Tienen Muchísimos riesgos Porque Hay como riesgos De quedar parapléjico Con un riesgo Más o menos grande Porque bueno La función de la cervical Es sostener el cerebro Y ella también Controla los sentidos Controla los sentidos Este De si el oído La vista A mí me empezó A fallar la vista Me desmayaba Me dolían los oídos Te controla Todo lo que tengas En la cabeza Entonces Es bastante complicado Pues Es algo que Si te tocan Donde no es Si está muy inflamado Y no ven Y no arreglan bien Pues te puede causar Mayor cantidad de problemas Aquí está Creo Centro Comercial Los Príncipes Bueno Para terminar Después de encontrar Cuenta la resonancia A nosotros Nos dieron un bono En aquel entonces De 8 mil bolívares Que era para una fiesta Fulana de navidad Que iban a hacer En el poliedro Y yo que que navidad Nada Yo agarré mi dinero Le puse un poco más Y me hice la resonancia En una clínica privada Pagada por mí Y ya Nunca Obviamente El seguro Me devolió dinero Ni nada Pero tuve mi resonancia Cuando la necesitaba Porque cada día Me estaba poniendo peor Y de verdad Estaba perdiendo muchísimo La movilidad De la cabeza Y de los brazos Arepera, Toronda Bueno aquí tenemos Uno de peras Lo que quiere decir Que hay más Más venezolanos Aquí Y ya estamos En el centro comercial Los Príncipes Me ha grabado aquí adentro Ya estamos en el centro comercial Hay una tienda de mascotas Pero bueno Aquí no tengo mascotas Se prefieren no ver La tienda Para no acordarme De mis mascotas Que están en Caracas Lo que pasa Que me causa mucho dolor ¿Te le das la tienda? 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 El tranvía, que era lo que quería grabar, que es algo como el Buscaracas. Sí, bueno, pero claro, pero este es distinto el entendido, todo. No, bueno, pero comparado. El Buscaracas trabaja con gasolina, o sea, pero sí, sería algo como eso. O sea, que el Buscaracas tiene su propia... Pero es que Ajoro en Venezuela debería trabajar con gasolina porque, ¿sabes? Somos un país petrolero, aquí Ajoro tiene que trabajar con electricidad. Pero ambientalmente es menos amigable. Menos amigable y este tiene más rutas que el Buscaracas. El Buscaracas es muy corto en la ruta. Y el Buscaracas siempre, les cuento a los que viven aquí, que el Buscaracas va lleno de gente hasta el techo. Porque lamentablemente es gratis. Guindado y horrible. Porque es gratis y eso... Y no apto para personas que tengan problemas de columna, problemas de cervical, problemas de brazos, problemas de codos, problemas de lo que sea, salud. O sea, lo que yo estaba hablando anoche, que en Venezuela es muy fácil que te lesiones cualquier parte del cuerpo. Porque entras al metro de Caracas y es agarrarte a golpes porque está full, porque es más barato que el transporte normal. Pero también entras a las camioneticas por puesto, o sea, lo que aquí sería una guagua, y también te tienes que guindar. O sea, entonces es muy fácil que así te lesiones la cervical o lo que quieras. Y hay gente que se ha caído, se torcen un tobillo, tienen un esguince, etc. O sea, en Venezuela es muy fácil lesionarse. No, no, gracias. ¿Qué dijo? Si no podríamos ayudarte. Dios, no. Vamos nosotros para que nos ayude. Sí, bueno, pero eso es lo más que sucede aquí personas, así que piden ayuda, pero no sé, pero es lo más que uno se consigue. O hablaba así, tipo nosotros. No, no le escuché el acento, pero es lo más que puede pasar. Y ya, pero no pasó nada, le dije que no y se fue. Nada, bueno. Pero ni le paró a la cámara, no le paró a la bolsa de comida. No, es que yo de verdad, después de lo que he vivido en Venezuela, a mí se me acercan a robarme y creo que va a salir mal el ladrón. Sí, a mí no le da risa si alguien se acerque. Hay que tener cuidado solo con los carteristas, pues uno tiene que estar muy atentos. Muy agarraba con las cosas y eso. Porque si te descuidas, cualquiera, te pueden meter la mano en una cartera, en un koala. Eso es normal. Claro, por aquí, como no, o sea, más en los sitios donde caminan más turistas, tío. Pero por aquí no. Ah, y nuevamente tengo calor. O sea, no sé, y a todo el mundo, y llévate 15 chaquetas. Y yo llenando de esa broma de chaquetas. Y llévate toda la ropa con mangas. Y bota toda tu ropa de verano y déjala en Caracas. Eh, no. De repente esta noche que voy a una clase a danzar a ver, tal vez ahí sí me vaya a pegar el frío. Porque como me voy en ropa deportiva, mi ropa deportiva es así como corta y eso. Y sí me voy a llevar una chaqueta por si acaso, así ponérmela encima por si me termino congelando. Porque la noche sí pega como un hielito, pero no es una cosa así que voy a morir congelada. Como el del Titanic. Miren esto, aceite de árbol de té. Del cual también tengo un video en mi canal. Vale 13.75. Estamos en una farmacia de Ofra. Gracias.